Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maru Cocina. El día de hoy vamos a preparar frijoles charros. Existen muchas versiones de estos frijoles. Yo los voy a preparar como me los enseñó mi cuñada, mi cuñada es de Monterrey. Ella tiene su estilo de prepararlos. Ella le ha quitado algunos ingredientes como por ejemplo la salchicha, que no nos gusta casi a ninguno de nosotros en los frijoles charros, pero quedan como quiera muy ricos. Se los recomiendo mucho que los preparen. Estos frijoles los pueden acompañar con una carnita asada, con unos taquitos, quedan deliciosos. Vamos con los ingredientes. Para estos frijoles charros vamos a necesitar 4 tazas de frijoles cocidos. Yo en esta ocasión estoy ocupando frijoles negros, 250 gramos de tocino, que es una carterita de las que venden empacadas en el súper, una cebolla grande, 4 jitomates, 2 chiles verdes, un manojo de cilantro y nor suiza. Y para acompañar, chicharrón del de costrita, del durito, en pedacitos. Bueno, antes que nada vamos a poner a calentar una cacerola y vamos a picar el tocino. Les voy a dar un marutip para que vean qué fácil lo pico, ¿ok? Miren. Tomo la carterita completa, así como viene del súper y con una tijera empiezo a cortar el tocino. ¿Ya vieron qué fácil? Y no tienen que andar correteándolo porque con el cuchillo, como tiene la grasita, está pegajosito, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, con la tijera es bien fácil. De todos modos, recuerden que a la hora que se fríe va a quedar más chiquito. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cacerola y le vamos a poner el tocino. A que se fría perfectamente bien. Miren cómo casi no suelta grasa este tocino. El que estoy comprando es marca Food. Está saliendo muy bueno porque casi es pura carnita. O sea, sí tiene grasita, pero muy poquita. Les recomiendo mucho esta marca Food. Miren, ya está doradito el tocino. En esta misma grasita que soltó le vamos a poner la cebolla. La cebolla, el jitomate, etcétera. Los demás ingredientes. No es tanta grasa. Yo le pensaba sacar, pero miren, es pura carnita. Está muy bueno. La opción es Food. Bueno, aquí tengo la cebolla grande picada. Se la voy a vaciar y la vamos a empezar a citronar. Ahora le vamos a poner el chile verde picadito. Yo piqué dos chiles verdes, pero le pueden poner más. Le pueden poner lo que quieran. Yo no quiero que pique así como tan exagerado. Ahora le vamos a poner los cuatro jitomates picados. Y le vamos a poner en este momento un poquito de nor suiza para que agarre sabor el jitomate. Yo puse a cocer dos tazas de frijoles. Las puse a cocer con ajo, cebolla y a la hora que ya están cocidos los destapo y ya les pongo su sal y epazote. Esas dos tazas de frijoles se convierten en cuatro. Es lo que vamos a cocinar ahorita. Muchas personas hacen los frijoles charros con frijoles pintos o frijoles canarios, etcétera. A mí me gusta hacerlo con frijoles negros, como me enseñó mi cuñada. Lupita, te mando un saludo. Vamos a dejar este recaudo por un lapso de 10-15 minutos a que se sazone muy bien. Ya pasaron 10 minutos, 12. Entonces ya tengo aquí mis frijolitos y se los voy a vaciar. Y vamos a esperar a que hierva. Estas cuatro tazas les rinden perfectamente para 10 personas, 10 tazoncitos de frijoles. Ahora le vamos a poner el manojo de cilantro picadito y vamos a dejar que hierva dos minutitos y ya están listos los frijoles. Estamos listos para emplatar. Bueno, ya están listos aquí los frijoles charros. Yo únicamente les puse pedacitos de chicharrón para acompañarlos y eso es todo. Quedan riquísimos, les van a encantar. Excelente opción, como les digo, para una carnita asada, para unos taquitos. Los van a disfrutar muchísimo. Si les van a dar a sus pequeñitos, pues simplemente le quitan el picante. Hay niños que ya comen muchísimo chile. Mis sobrinos comen más que yo creo. Pero si no quieren que piquen, pues obviamente le quitan el chile verde y les van a quedar perfectos. Síganos en nuestras redes sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor denle like si es que les gustó el platillo. Hasta pronto.